El Estado de Guanajuato necesita de leyes más justas, de normas más congruentes para aplicarlas y llevarlas a cabo a favor de la sociedad guanacuatera. Me refiero a todos los municipios de Guanajuato, a comunidades rurales, a ejidos, a colonias populares que están tan empobrecidas y que injustamente se les tiene olvidadas. Necesitamos, mi mayor anhelo siempre es aplicar leyes justas o aplicar las leyes ya existentes, pero aplicarlas en beneficio de la sociedad y no aplicarlas a beneficios de monopolios políticos o aplicarlas o llevarlas a cabo también con instituciones financieras internacionales que solamente nos dejan deuda. Y sin embargo el recurso que este país genera no se aplica en la población, no se aplica a favor de nuestra gente, de nuestra gente trabajadora, que desde hace mucho tiempo, y ustedes lo saben, estuvimos mejor y más organizados que cualquier ciudad europea, me refiero. Cuando llegaron los europeos y vieron nuestra organización, se quedaron espantados porque creían que gente de otro mundo nos venía a organizar. Y nosotros, como mexicanos, con los antecedentes que tenemos, sabemos hacer bien las cosas. Y digo esto, ¿por qué? Porque también nuestros antepasados tenían normas y leyes que se aplicaban, y se aplicaban justamente y salían adelante. Había normas, había leyes, y se castigaban a quien violentaba una norma. Y al paso del tiempo, esto se ha distorsionado por los intereses económicos y políticos que existen en la actualidad. Mi anhelo, pues, es hacer lo posible para que esto cambie, y poco a poco, proceso a proceso como todo en la vida, hacer las cosas más justas. Muchas gracias. 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 Gracias.